Música Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Estos celos me hacen daño, me enloquecé Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Música Estos celos me hacen daño, me enloquecé Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Música